Tú me juzgarás, tú, que por tu cobardía reinos enteros quedaron en ruinas. Hermana, entiendo el odio que arde en tu interior. Sentí esas llamas. Conozco cuán acogedor es su calor. Te lastimé. Y no puedo cambiar eso. Las disculpas nunca serán suficientes. Pero el odio, la venganza, déjalos ir. Acaba con eso. Sí, hermana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.